María, mírame, María, mírame, si tú me miras, te también te mirarás. María, mírame, mírame, de la mano llévame, muy cerca de ella, me quiero piedad. Saludos, mi nombre es Emilia y soy Minuquits. Hoy les voy a contar mi historia. Las hijas de la caridad de mi colegio aquí en Chile me regalaron muchas medallitas de la Virgen Milagrosa para que le partiera. Y cada vez que salgo, llevo conmigo para el regalo. Con mi familia le hicimos una pequeña tarjetita que dice la calculatoría de la medalla para que la tenga. Y le pusimos nuestro sello Minuquits. Cuando salgo, llevo muchas medallitas para ir repartiéndolas a las personas que más lo necesiten. Y es maravilloso. Cuando le entrego, las personas muy amables ponen bastante atención. Y así yo les cuento la historia de la aparición de la Virgencita María. Las personas se ponen tan contentas que hasta lloran de la emoción. Y yo también me siento muy contenta de que la medallita milagrosa desde ese día los cuide y los acompañe donde quiera que vaya. Así que le pido a nuestros amigos que la tengan y sigan lo que la Virgencita María le dijo a Santa Catarina. Que la lleven con confianza y ella los llenará de grandes gracias. Y nosotros los Minuquits no dejemos de evangelizar, de seguir repartiendo la palabra de Dios a todo el mundo. ¡Un abrazo gigante! ¡Nos vemos!